Y de todo, daría todo, daría por estar contigo y no sentirme solo Una historia de dos amigos, el uno con el otro, iniciando una auténtica relación Así que, insisto, tendríamos que hacerlo, como lo hemos hecho, diciendo presente Como se ha hecho siempre en los institutos, así que tendría que empezar diciéndolo así Rubén Pozo Prats, ¿presente? Presente Miguel Conejo Torres, pues venga, al estrado, que te toca dar la lección Leiva Hay que decir que esto está basado en hechos reales, pero también ficticios Porque vosotros os sacáis cinco, ¿cuántos años os sacáis? Cinco añitos O sea, que esto no pasó, o sea, nadie que intupitió para que estuvierais los dos uno con el otro, ¿no? Yo me quedé cerca, pero me quedé en tres Ah, tú tripitiste, bueno, ya está, casi, casi, casi lo teníamos En el momento en el cual vosotros estáis ahora mismo otra vez sentados en el instituto Miguel, creo que esta historia, la que tiene que ver contigo también con la música Tiene que ver con ese gimnasio que hemos dicho todo el rato y de ver a Buenas Noches Rose ahí, ¿no? Sí, bueno, un recinto que había aquí donde hacíamos gimnasia y organizaban conciertos Que luego posteriormente yo y participé, pero antes eran los conciertos de los ídolos del instituto, ¿no? Y yo era muy chiquitín y tuve la oportunidad de meterme un día, nada, cuando estaba jugando a la pelota Y estaba tocando Rubén con su banda que era Buenas Noches Rose Que para nosotros era, no sé, como los grandes, ¿no? Como Aerosmith ¿Y hubo un momento ahí? ¿Recordáis el momento en el cual uno le entra al otro? No, no, yo era muy pequeño, yo a lo mejor tendría diez años o por ahí Rubén estaba tocando en el gimnasio Nosotros nos conocimos ya posteriormente porque Rubén era amigo de mi hermano mayor Y nos conocimos en los locales, pero ya teniendo el Rubén por lo menos veintipico Y yo teniendo dieciséis o diecisiete Claro, Rubén, tú salías de Buenas Noches Rose Y de repente pues estabais ahí haciendo grupos de versiones y todo eso, ¿no? ¿O qué estabais haciendo? Bueno, un día me llamó Tuli Y me... no sé si te refieres a eso Sí, vamos Porque un día me llamó Tuli y me dijo que estaba con Leiva Que querían preparar una cosa de versiones de leño Y que eran bajo y batería y necesitaban una guitarra Y bueno, así pues empezamos a tocar juntos básicamente Claro, está guay, ¿no? O sea, en cierto modo marcar, poner un paso en la historia del rock de Madrid A partir de haber aprendido, haber hecho un tributo a la banda de Madrid Imagino que es un resultado sobresaliente entonces Bueno, era un buen punto de encuentro, la verdad Encontrarnos con el repertorio de leño Que tampoco era un grupo que quizá tuviéramos muchos amigos que escucharan O sea, es verdad que Tuli a mí nos encantaba A Rubén le lanzamos la propuesta Supongo que Tuli sabía que le gustaba Pero más se la lanzamos porque era un guitarrista como mayor, bueno, que nos apetecía tocar con él Pero no era un grupo que especialmente nos gustara a mucha gente en el barrio O sea, que yo creo que éramos tres fanáticos de leño Pero no porque todo el mundo lo fuera Claro, o sea, buscando entonces, pues eso, una inspiración El mundo que arranca con Rosendo Y que hace que vosotros empecéis ahí a hacer ese tributo Pero generalmente estas bandas tienen cinco ensayos y desaparecen, ¿no? O sea, ¿quién es el primero que de repente dice Oye, pues ya que estáis aquí Yo tengo un temita que a lo mejor sirve para algo Bueno, lo que pasó es que Fuimos bastante rápido Y enseguida nos sacamos Yo creo que absolutamente todas las canciones de leño Al dedillo Y hicimos un concierto en el Siroco Que era para lo que nos habíamos juntado Porque allí hacían conciertos O sea, como tributos a bandas y tal Y hubo una noche en leño y tal Y ya después de eso, pues habíamos congeniado bien Nos los pasábamos muy bien tocando Y bueno, y por mi parte, pues Buenas Noches Row se acababa y tal Y un día, pues ahí tímidamente en el local Pues tengo una canción que se llama Pereza y tal Y la empezamos a tocar y luego otra canción Y al final montamos la banda Y se empieza a montar un proyecto que es vuestra vida No sé si cuando vosotros estabais en estas mesas Cuando las pisabais o cuando pasabais por aquí alguna vez Pensabais que os podíais dedicar a la música Bueno, no, nunca lo pensaba Bueno, yo nunca lo pensé Supongo que eso se fue dando Pero es que uno no empieza en la música para dedicarse a la música Uno empieza en la música para divertirse, para tocar, para hacer canciones Para juntarse con gente Y luego hay una consecuencia que no siempre ocurre Que es casi milagrosa, que es vivir de la música Pero no sé, no lo pensábamos Nos juntábamos para tocar Sin mayor pretensión que tocar ¿Quién era vuestro, cuando erais pequeños O cuando estabais en el instituto Teníais un ídolo, fuera músico o no Alguien que dijera eso Hostia, a mí me molaría hacer algo como este Yo cuando llegué a ídolos grandes en portadas de discos Pues muchos, ¿no? De los Rolling Stones, los Beatles, todo esto Los Leños Pero realmente el primer ídolo de carne y hueso delante de mí Que conocí es cuando yo con 15 años Llegué a segundo EWU Y había ahí un repetidor que se llamaba Alfredo Fernández, Alfa Y de repente yo era un pimpín ahí Con jersey, con pelito corto Y me encuentro un tío con greñas Fumando educados Compulsivamente Pantalones pitillos Que tocaba la guitarra también Pero como yo, ¿no? Pero que se hacía sus canciones Y para mí como mi primer ídolo de carne y hueso Es decir, joder ¿Cómo molaste? Quiero ser como este, pago, ¿no? Juego en Alfa, la verdad Claro, ese fue el primer ídolo Que por cierto No puede estar en el día de hoy Creo que lo puedo decir Porque tiene que cuidar a su mamá Que me parece el mejor argumento Que puede tener uno Para no poder venir a una fiesta Así que, Alfa, desde aquí este aplauso Y el tuyo, Miguel Bueno, nosotros Recuerdo que Por aquella época Tú y yo Estábamos muy obsesionados Con la figura de Rosendo Tanto de Leño Como él en solitario Era un tipo que representaba Muchas cosas que nos gustaban Que nos seducían Era un tipo con un discurso de barrio Encantador Que había formado parte de una banda mítica Y seguía haciendo sus discos Un poco al margen de las modas Era un tipo que nos No sé, nos interesaba muchísimo Muy de chavales Y ahora también Ahí sigue el incombustible Rosendo Con respecto a Haber salido del instituto Ese trabajo que hay Desde que sales del instituto Lo dejas Y empiezas a A ganarte la vida de la música Un, dos, tres Respondo otra vez ¿Cuántos curros habéis tenido? ¿Cuáles han sido los curros Más diversos que habéis tenido? Que no sean de músico Bueno, yo pillé a Rubén Trabajando, pintando carreteras Yo trabajaba de jardinero En un chalé ahí en Conde Orgaz Y, pero bueno Pues también repartía pizzas Estuve con Rubén un verano Ahí pintando carreteras Trabajábamos de lo que podíamos Como cualquier otro chaval Normal ¿No? Sí, sí, claro Tendríamos heroína Armas No hablábamos Bueno, la cosa Se trata también de Yo creo que de coger Curros que no te gusten mucho Y que sean Un poco mierda Para esforzarte con la música ¿No? Como Porque si pillas un curro Que cobras guay Que te mola Supongo que te acabas olvidando De la música O no te olvidas Pero ya no es tu prioridad ¿No? Y bueno Digo ahora esto A toro pasado ¿No? Porque en el momento Eran unos curros de mierda Y ya Ahora le meto el romanticismo Y el a posteriori Que mola Y me queda vacilón aquí Pero vaya ¿Tú maquillaste muertos? ¿Eh? ¿Tú maquillaste muertos? Eh, sí Sí, sí Es que amas a los muertos Cuando te mueres Te crece el pelo Y las uñas Realmente no es que te crezca Es que encoge la piel Y entonces eso sobresale más Bueno, el caso es que Hay que dejarlos ahí Como medio guapeados Para la familia Y tal Que mola lo de pereza Pero que hasta han llegado Hasta que han llegado La cosa cuesta un montón Yo creo recordar una historia Que me contaste una vez Miguel Que creo que estabas de Jardinero Precisamente cerca De la discográfica RCA Y ya la mirabas como diciendo Algún día Yo dejaré de ser Jardinero Y nos fichará Ese sello Sí Tampoco era un O sea, nosotros nunca tuvimos trabajo Para sostener a nuestra familia O sea, trabajábamos Para poder costearnos Nuestro local de ensayo Nuestras guitarras Nuestros amplis Pero sí que yo trabajaba Al lado de lo que En su día era RCA Que posteriormente Fue nuestra compañía Y entonces Pues pasaban por ahí Coches Y con cristales tintados Y me decían Ahí hay una compañía discográfica Y me seducía mucho aquello Pensaba, joder Un edificio que se dedica A fabricar discos Qué cosa tan maravillosa Bueno, pues salieron esos discos Salió el primer disco de Pereza Salió este que estamos escuchando Todo el rato de fondo Algo para cantar Y bueno, pues ya puestos A mostrar todo Sobre este escenario del instituto Pues empezaron a hacer entrevistas De hecho Vamos a escuchar una De enero de 2003 Una entrevista en Radio Exterior de España En un programa llamado Océano Expreso A la sazón El programa que en aquel momento Tenía un muchacho Que acababa de llegar a la radio Al cual vais a escuchar Vais a escuchar por primera vez Hablando despacio Con voz de Edad del Pavo Y que parece que Que acaba de despertar De la sedación Presentando a Pereza Y para eso Tenemos aquí A Pereza Tenemos aquí A Rubén Y tenemos aquí A Leiva Buenas, ¿cómo estamos? Hola Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal, tío? Encantado de saludaros Y encantado de hablar De este disco De este Algo para Cantar Que lo ha sacado BMG RCA Ese soy yo Presentándonos a vosotros Hace 13 años O sea, con voz De Edad del Pavo Ojo que tenemos para todos Rubén Ya ahí O sea El hombre que decía Más veces Joé Por minuto O sea En estos 19 segundos Te salieron 3 Pues de repente Ya tocaba ¿No? Ir a tocar A sitios Y la respuesta Del público Pues es genial Y está viniendo Mucha gente Y con el disco Y realmente O sea Cada noche Damos la mejor fiesta De esa ciudad Es donde está Pereza Y ojo Que también Leiva tenía Lo suyo Porque aquí Tenemos una referencia Todo esto Que vais a escuchar A partir de ahora Está completamente muerto Las invitaciones Están ya a la venta En Madrid Rock En Aznac Y en Tiendas Tipo Tiendas Tipo Y Madrid Rock En el nombre de los heavy De la Gran Vía Madre mía Bueno, todo fue saliendo ¿No? O sea que el sueño Se hace realidad Y la historia de Pereza Empieza a funcionar ¿Tenéis un momento En la cabeza En el cual decís Ya ha pasado? O sea, sois portada De las con Guti Uno a cada lado ¿Cuál es el momento En el cual dijisteis Joder, ya no tengo Que buscar otro curro Ya a partir de ahora Voy a ver si tiro de esto Bueno, yo recuerdo Un día que llenamos La sala Capito El de Santiago de Compostela Que yo creo que Ese es el momento De inflexión Que veníamos tocando Mucho Era un grupo Que tocábamos Mucho en clubs Garitábamos mucho Teníamos una oficina De contratación Que era especial En batalla Y tocábamos mucho Y nunca había gente Entonces Un día Se llenó Una sala Pues como de 400 personas Y ahí nos dimos cuenta Que algo estaba pasando Porque hacía Dos o tres meses Había Trece o catorce Entonces ahí Realmente fue Un impasse importante En nuestra carrera Ya empezamos a llenar Salas Y empiezan a llegar Las canciones Empiezan a hacerse Mucho más conocidas Trabajando por donde los garitos Dejándome caer Dejándome caer por la cuesta abajo Y qué gusto Viene por una chica Viene por una chica Que vivía en el centro Y yo siendo un tipo así Muy de barrio Que había salido Un poco de aquí De repente Empecé Como Habla un poco de eso De empezar a salir del barrio Y de empezar a flipar Con el centro de tu ciudad Y enamorarte De una persona Y asociarla a una ciudad Claro Bueno Pues vosotros sí que Abandonasteis el barrio La ciudad Y empezasteis a recorrer Todo el país constantemente Llega el disco Animales Ese momento en el que Se vuelve todo frenético Animales Los amigos de los animales El DVD Barcelona Aproximaciones ¿Qué pasa en esos tres años En los cuales Habéis estado A machaca todo el rato Tocando pa 12 Pa 13 Pa 15 De repente la cosa funciona Y es un Es ese Frenético momento En el cual Uno no sé si se da cuenta De todo lo que está pasando En ese momento Yo creo que siempre nos dicen Que Joder Que hay un poco Como una explosión Y tal Pero creo que En nuestras carnes Fue una cosa Muy progresiva Y Y de muchísimo trabajo La verdad O sea Creo que Hacíamos muchísimos kilómetros Como ha dicho Leiva Y Tocamos 4 o 5 veces Por semana Que es una burrada Y Además En giras Mal programadas En el sentido Que no podíamos Pues no podíamos Hacer la Coruña Cantabria Vitoria ¿Sabes? Era Barcelona Cádiz Coruña Y cosas así Y yo lo recuerdo Como mucho trabajo Y mucha Mucha carretera Miguel Sí, o sea Es que Era mucha dedicación Es verdad que Pereza luego Se hizo Bastante popular Y Como dice Rubén Parecía que se hizo popular Con un interruptor De repente Pero Estuvimos mucho tiempo Tocando Yo creo que No empezamos a vivir De la música Mínimamente Dignamente Hasta el tercer disco Y antes Estábamos tocando El primer disco O sea que Trabajamos mucho Mucha dedicación Mucha pasión Nunca Tuvimos esa sensación De De disgusto De ir a tocar a sitios Y que no hubiera gente Y de desaliento Estábamos bastante ilusionados Y nos lo pasábamos muy bien Es que tampoco teníamos Esa sensación Consecuente De que ocurrirá con esto Estábamos tocando Y disfrutando Y como estábamos trabajando Como muy bien ha explicado Rubén Porque al final Los grupos se separan Cuando Uno tiene un trabajo Que más o menos Se encuentra bien Empieza a ganar dinero Y le empieza a interesar menos Nosotros teníamos Trabajos de mierda Y nos apetecía tocar Y ese es el porqué De pereza Y al final Empezaron a pasar cosas Los sueños se hicieron realidad Y empecéis a cantar Con algunos de vuestros ídolos Hemos tenido muchas conversaciones Durante muchas noches Hablando de mucha gente Y me imagino que Más allá de Rosendo Y de Alfa En este caso Que habláis vosotros Como dos guías Ese momento En el cual Calamaro Viene a cantar Un disco de pereza Representa Bueno es que fueron Tuvimos mucha suerte Nosotros Y la verdad es que Viéndolo con tiempo Tuvimos la fortuna De caer en gracia A un montón de ídolos Entonces pues tocábamos De repente nos vimos tocando Con Pues con Mumburi O con Coque Con Ariel Con Andrés Con Siendo muy chavales Y habiéndoles tenido Casi en las carpetas Del instituto Cinco o seis años antes Entonces Nos pasó como Eso sí que pasó rápido Empezar a tocar Con un montón de ídolos O sea Fue como No sé Tuvimos la fortuna De que caímos simpáticos A todos estos En vez de pensar Estos enanos Mick Taylor incluso ¿No? En los Stones Sí, sí Mick Taylor Ahí Bueno La verdad que Eso es muy bizarro Porque la verdad que Le llamamos Y dijo que sí Que venía Era como ¿Cómo contatas A un reloj Y en Stone? Pues le llamas Por teléfono Conseguimos el teléfono Y le llamamos Ahí Y chapurreando inglés Y bueno Así fue Y ahí tuvimos a Mick Taylor También hay que tener Supongo que un poco De El chapalantismo Eso Una asignatura Que deberíamos estudiar A los institutos Profe Por cierto No te he preguntado Todavía No sé Si Pablo Tú le diste clase A Rubén Oleiva Por aquí hay uno Que le dio clase Ahí está Tengo un profe ahí Ahí está Manolo Vaya bigote Sí señor ¿Qué pasa? Pero es que es el profe De educación física Imagino, ¿no? Sí, ¿no? O sea Bueno Estamos haciendo Facebook Live Para que veáis El porte Y el bigote De nuestro profe ¿Tiene mote? ¿Sí o no? Sí, tiene mote Vale, vale ¿Sabes cuál es tu mote? Que si lo sé Sí Desde el primer día ¿Y cuál es? El vikingo A ver Por la complexión de huesos Que veo aquí No sé qué tal serían De alumnos Esto Pues Chicos No lo vais a creer Corre muchísimo No sé Ahora sí Ahora sí Ahora sí que se preocupa Por su salud Algo queda ¿Y Rubén? ¿Te acuerdas? De Rubén me acuerdo menos Yo no sé si le di clase Rubén No coincidimos No, no No coincidimos Pero de Miguel Vaya Vaya, vaya Ya te digo Siempre me decía No, otra vez Corre Joder Joder Bueno, Manolo Ya fumaba Él Ya fumaba Yo no era Yo no era fumador De cosas Yo sí Joder 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 Con el propio Yo sí fumaba Y además tenía el pelo Exactamente como el de ellos Era también heavy En aquel entonces Era un mítico O sea Manolo de vikingo Era un mítico Era El gran mítico Bueno Vikingo Muchísimas gracias Vale Gracias a vosotros Antes de rematar Si queréis aprobar Podéis hacerle un aplauso Un aplauso al profe Que no hay ningún problema Gracias ¿Por qué se acaba pereza? ¿Qué es lo que pasa Para decir Que Esto hay que continuar Supongo que Lo más difícil Es que Pase lo que le pasa a U2 Que llevan toda la vida juntos ¿Qué es lo que pasa En el mundo de pereza Para decir Bueno, pues venga Continuamos cada uno por su lado Supongo Supongo que llega un punto Que Parece Tópico Decirlo Pero es que Esto es así Cuando estás Conviviendo Trabajando Girando Llega un punto En donde Lo normal es que Los intereses Los gustos Cada uno Nosotros en nuestro caso Pues componíamos los dos Y llega un punto Y llega un punto En donde No siempre coincides En el repertorio Que quieres En el disco Que quieres Con el tiempo Lo ves natural Yo con el tiempo Pienso Joder Que difícil es Poder estar compartiendo Trabajo y sueño Que muchas cabezas Piensen Que difícil es Tener una democracia Veo lo de Betusta Morla Que son cinco Cabezas pensantes O seis Y claro Va pasando el tiempo Vas viviendo experiencias Conoces A una persona Que te cambia la vida O música Que te cambia la vida Y es muy difícil Ir de la mano En todo Así que Bueno O sea Realmente yo creo Que es lo normal Me parece Lo de U2 Lo de los Rolling Stones Hostias Digo Joder Como Eso es Claro Es único Es casi imposible Es como Cuando te encuentras Con alguien Que lleva Dieciséis años Con su chica O con su chico Y dices Joder ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se hace eso? Rubén Me ha parecido Sí Yo que sé En la trastienda De las bandas Pues hay Hay cosas Que no tiene Por qué saber La gente Y yo que sé Pues por ejemplo Ya que se habla De Rolling Stone Pues Un día se le escapó A Keith Que hace 20 años Que no entra En el camerino De Mick Jagger ¿Sabes? Y U2 Pues Y Metallica Esta gente Que lleva toda la vida Juntos Y viajan Cada uno Con un psicólogo Y Yo que sé Pues Siguen juntos Pero como Con cada uno Cuatro psicólogos En la gira Detrás Y te dice Joder Mola Pero Es natural Esto Igual lo natural Es lo nuestro Tenemos que haber invertido En psicólogos Sí Psiquiatras Sí En psiquiatras En psiquiatras Bueno En psiquiatras buenos Habíamos prometido Que la historia Acababa en el palacio De los deportes Y así fue O sea Pereza tocó en las ventas Y tocó en el palacio De los deportes ¿Tenéis algún flash Todavía de aquel momento? Es que esos días Son muy locos ¿Verdad? Luego cuesta retenerlos En la memoria No me acuerdo de cosas Pero Pero pocas Recuerdo que un día Les dije a Tuli Y a Rubén Que si Que si tocábamos En las ventas Dormiría con los Soportes de De plato De una batería Con todos los hierros Tocamos en las ventas Y luego no No dormí No dormí con eso Ahí es cuando Ahí es cuando Necesité mi primer psicólogo Falló a su palabra Y a mí me defraudó Muchísimo Que no durmiera Con los serrajes De la batería Es verdad que no cumplí No cumplí Bueno En la historia Habíamos dicho Que acababa aquí Pero Habíamos llegado al parecer De los deportes Pero la historia Continúa Porque Rubén y Leiva Terminaron con pereza Llevan sus carreras En solitario Bien las conocéis Pero después llegó El turno de Si de Kars Así que por favor Juancho Herbas Que se vengan para acá Quiero invitarte a seguir Venaremos en un sitio caro Luego puedo hacerte reír Llevarte al fin